Así que aquí este rollo no solamente tiene un sello, tiene siete sellos. Está bien protegido, nadie lo puede leer. Es una información sumamente confidencial. Dios solamente sabe lo que está allí escrito. Dice Juan que después de ver el libro en la mano del ser que estaba sentado en el trono, vio a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz. Dios, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir su sello? ¿Quién es digno? Y Juan, curioso, volvió para un lado a ver si veía a alguien y miró hacia el frente y hacia el otro lado y después de un momento de mirar, ¿qué nos dice? Que ninguno, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra podía abrir el libro y ni siquiera lo podía mirar. ¿Qué es lo que tiene ese libro? Que ninguno en el cielo podía ni siquiera mirar. ¿Qué contiene? Ofrecemos un regalito al que nos responda a la pregunta. ¿Cómo? Nuestras acciones. Nuestras acciones. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Día por día. La iglesia adventista tiene un gran privilegio. Yo lo considero un gran privilegio. ¿Y en qué consiste ese privilegio? Que dentro de la iglesia, en su comienzo, Dios escogió a una jovencita de 17 años y le dio el don profético y ella también recibió visiones. Y yo le voy a leer lo que ella escribió con relación a esto. Antes de leerles la cita, primero quiero decir lo siguiente. Que Juan, cuando observó que nadie podía abrir el libro, se puso a llorar y él agrega el adjetivo. Dice que lloraba mucho. ¿Por qué creen ustedes que lloraba Juan? Lloraba posiblemente, porque el contenido del libro estaba relacionado con el planeta Tierra. Y es muy posible que estaba relacionado con la salvación del ser humano. Y cuando Juan observa que nadie puede abrir el libro, él se puso a pensar. El problema de la Tierra no hay quien lo pueda resolver. Y todos los seres humanos estamos perdidos. Y se puso a llorar. Se puso a llorar. Ahora sí, permítanme leer la cita que les prometí. Dice así. Allí en su mano. ¿La mano de quién? La mano de Dios. La mano de Dios. Allí en su mano abierta yacía el libro. El pergamino de la historia de las providencias de Dios. La historia profética de las naciones y la iglesia. Ahí estaban contenidas las expresiones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, el consejo completo del eterno y la historia de los poderes que gobiernan las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en ese pergamino. La influencia de cada nación, lengua y pueblo. Desde el principio de la historia del mundo hasta su fin. Ahí está escrita toda la historia de la humanidad, toda la historia de las naciones, toda la historia de la iglesia cristiana. Ahí está todo escrito. ¿Y por qué se tiene que escribir la historia de una nación o la historia de la iglesia o la historia de un ser humano? ¿Por qué se tiene que escribir? Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Y Él va a hacer un juicio de los seres humanos y lo quiere hacer con amor y con justicia. Por lo tanto, todo está escrito. Todo está escrito. Porque el juicio debe ser justo. El juicio debe ser justo. Mientras Juan lloraba desconsoladamente, uno de los ancianos, tuvo misericordia de él, lo toca por los hombros y le dice, Juan, no llores, es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sierde sella. Note, note, hay solamente una persona digna de abrir ese libro. Es muy confidencial, muy, muy confidencial. Ahí está escrita toda la historia de las naciones, la historia de la iglesia, la historia de cada ser humano. Ahí está mi historia. Ahí está. Ahí está también su historia. Y el Señor Jesús la conoce perfectamente bien. Y este anciano le dice a Juan, no llores. Hay una persona digna. Es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David. Yo podría añadir. Es el Señor Jesucristo, el Redentor de la humanidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sella. Pregunto, ¿a quién venció el Señor Jesucristo? Venció a Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de los seres humanos, el enemigo suyo que quiere llevarlo a la muerte eterna. El Señor Jesús ya lo venció. Eso lo encontramos en San Mateo, capítulo 4, versículo 8, donde dice que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró lo más bonito en nuestro mundo, jardines, bosques, ciudades grandes, majestuosas. Y le dice el diablo Jesús, todo eso yo te lo puedo dar, porque yo soy el príncipe de este mundo. Este mundo a mí me pertenece y a quien quiero se lo doy. Es más, es más, trató de entrampar. Esto no está en la Escritura, pero uno lo puede percibir en el mensaje de la Biblia. Es muy posible que Satanás le dijo al Señor Jesucristo, yo sé que tú viniste a este mundo porque amas a los seres humanos. Yo sé que tú has venido a este mundo y estás dispuesto a hacer el sacrificio más grande, estás dispuesto a morir por todos los seres humanos porque los amas tanto que quieres llevarlo a tu reino. Pero ¿sabes Jesús? No tienes por qué sufrir, no tienes por qué morir. No hay razón para que tu sangre sea derramada. El mundo es mío y todos los que viven en el mundo son míos. Y yo te lo puedo dar, pero tienes que hacer una cosa pequeñita. No tienes que morir. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarte. ¿Qué tanto, verdad, nada más? Así es. ¿Pero qué le dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás. Porque estricto está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo que josa, y a Él sólo servirá. Y esta es la lucha, el conflicto que hay en nuestro mundo. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién? Nos sigue diciendo el apóstol Juan que en su visión vio a un cordero. Y ese cordero se acercó al trono y tomó, ¿qué cosa? El libro. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor Jesús tomó el libro sellado en sus manos. ¿Saben por qué? Porque además de vencer a Satanás, el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Así lo declararon los cuatro seres vivientes. Así lo declararon los veinticuatro ansiados. Ellos dijeron, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es verdad. Esto es una realidad. El Señor Jesús allá sobre el monte Calvario, en el año treinta y uno de nuestra era, cuando el Señor Jesucristo declaró sobre la cruz, hecho, está o consumado, es, el Señor Jesús había pagado cien por ciento la deuda de su pecado y la deuda de toda la humanidad, sin quedar a beber un solo centavo. Y porque el Señor Jesucristo con su sangre compró a los seres humanos para que puedan vivir en el reino de Dios, es digno, el único digno de abrir el libro que Dios el Padre tenía en su mano derecha, el único que puede abrirlo, el único que puede ver su contenido. Los ángeles también. Cuando vieron que el Señor Jesús tomó el libro, ellos prorumpieron a gran voz diciendo, el corbero que fue inmolado, el corbero que fue inmolado.